Un tema que ha generado mucha curiosidad entre los seguidores de Falcao es su residencia en Colombia. La constructora Bridge anunció en su cuenta de Instagram que Falcao García visitó una de sus instalaciones para adquirir una vivienda durante los seis meses que estará jugando con millonarios. Según el portal inmobiliario 100 Cuadras, Falcao estuvo explorando el condominio El Aya, ubicado en Chía. Este exclusivo complejo residencial cuenta con 111 casas de diseño moderno y amplios espacios. Las viviendas con El Aya tienen un área de 140 metros cuadrados y disponen de tres habitaciones con baños privados. Además, los residentes pueden disfrutar de más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, una piscina, un baño turco, una sala de cine, un espacio para coworking, un parque infantil, una cancha múltiple, un parqueadero privado para seis vehículos y un parque canino. Las casas en el condominio El Aya están valoradas desde 890 millones de pesos, lo que permite a Falcao disfrutar de un entorno lujoso cerca de la ciudad. Aunque aún no se ha confirmado si Falcao y su familia se quedarán en el condominio El Aya, las especulaciones continúan. Algunos comentarios en la publicación de Bridge indican que podría ser riesgoso revelar la ubicación exacta de su residencia y sugieren que el espacio podría ser insuficiente para su familia. ¿Qué opina de la llegada de Falcao a Bogotá?